Es al borde Ingrid Gómez, Bárbara Plaza y Paloma Rodríguez te traen las noticias del día de hoy por si no te has conectado. Lo primero que yo quiero hablar es que, señor, no sé si vieron que nuestro ministro de Interior y Policía Chubasquez dijo lo siguiente, y es que en el primer congreso de normas comunitarias del Distrito Nacional, Chubasquez dijo, no se permitirá ruido a partir de las 10 de la noche en el Distrito Nacional. Así informó que este sábado todos los comunitarios del Distrito Nacional hicieron un acuerdo sobre el ruido. No se va a permitir entre las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana. Aseguró que el acuerdo está avalado por la Policía Nacional, Fiscales, el Ayuntamiento y por todos los líderes comunitarios que estuvieron presentes en la actividad. Él indicó que nueve normas más fueron aprobadas y que solo trabajando juntos se pueden lograr los objetivos propuestos. ¿Creen ustedes, y ahí me dejo la pregunta para abrir las líneas, ¿creen ustedes eso primero de que no se va a permitir ruido después de las 10 de la noche en el Distrito Nacional como una medida que va a solucionar ciertos problemas que tenemos aquí? ¿Usted cree que la gente también lo va a cumplir viniendo ahora al tiempo de Navidad? 809-531-9050. Recuerde que estamos también en vivo en Mujeres al Borde RD en YouTube Live. ¿Qué crees tú, Bárbara? ¿Estás de acuerdo con esta medida, Bárbara? Vamos a tomar esta llamadita. Al Borde. Ahí voy. ¡Ay, Dios! Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Adelante. Mire, yo creo que primero la medida debieron de aplicarla, no solamente para el Distrito, sino para todo el país. Bien. Porque realmente nosotros los dominicanos somos muy desordenados. Entonces, cuando vamos a otros países que tienen reglas, también como nosotros, sí la cumplimos. Entonces, yo creo que es hora de que comencemos a cambiar un poquito de la mentalidad, porque no pensamos en el galado. Cuando está en su casa, sube la música, como sé, saca una bocina para el frente de la casa. Si tiene el carro música, saca la bocina del carro. Entonces, si usted quiere su música, hágalo usted en su casa. Es verdad, mi amor. El otro día yo estaba, señores, en una casa de campo en Marabacoa, y el colmadón del sector. No, 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 yo no te puedo aplicar. Ahí no hubo forma de nosotros poder conversar. Nada. Al borde. ¿Qué opinas? Yo quisiera saber si eso se aplica para los negocios que están en la Duarte. Todas las mesas esas que están, ellos ponen cada uno su bocina. Porque yo vivo por ahí. Es después de las 10 de la noche. Y ahí no. Pero hasta las 10 de la mañana. Y ellos lo comenzaron a poner a las 7 de la mañana. Ah, esa es la presentación. Y dije, gracias por tu denuncia. Claro que sí. Aquí hay calmadones que tú arrancas y te despiertas. Mira qué pasa con Chu. Ingrid, perdóname. Toma tu llamada si tú quieres. Pongo otra llamada. Que te voy a decir qué es lo que está pasando. Adelante, mi amor, tu opinión. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Mira, con relación a esas normas, tenemos que ver cómo se aplica en otros países. Por ejemplo, en España, usted puede tener el volumen de su música, como usted le practica, hasta las 12 de la noche. Y también hay lugares donde usted puede ir a escuchar música al volumen que usted entiende. Sin ningún tipo de consecuencia. Entonces, aquí, la cosa es lo que se hace de manera me da la ganaria. Y eso es dándole más herramientas a que policía cometan actos de producirse, que ahí viene el maturteo. Ah, la 10 de la noche, porque viene la policía a las 9.50. Y si tú no le das 10.000, 15.000 pesos, está preso. Entonces, si no da, no pasa nada. Buen punto al borde, hola. Sí, hola. Sí, hola. Bájale a tu radio, mi amor. Sí, sí, ya lo... Para ese señor que llamó, y no es contrateniendo nada. En España, que sí que cómo es. Si un vecino le molesta la música, por bajita que esté, en el piso donde tú estás, se puede llamar a la policía. Correcto, y tienes que apagarla. Exacto, los lugares que hay en España, para oír música a todo volumen, es en las afueras. Sí, en las discotecas, en lugares... Exacto, no es cerca de ninguna casa. Ahora bien, yo creo que aquí, eso va a tener un poquito de dificultad por la educación que tenemos, y por el hecho de que la gente no respeta a la autoridad. Siempre queremos poner en trapelo lo que dispone la autoridad, siempre estamos comentando, siempre estamos analizando. No, dueño, es una orden, hay que cumplirla ya. No, pero lo que pasa es que criticamos lo que se toma dentro de nuestro país. ¿El borde? ¿Qué te opina, Natcha? ¿Qué te opina, Natcha? Órganme, señores, lo que le voy a decir. Eso debe ser en el país entero y de día. Señores, que de día no dejan dormir a uno, voceando que el plátano, que la Biblia, en la esquina, tú vas a la Duarte y tú ahí. Y por la Independencia, en la esquina hay un evangélico, voceando pero a dos manos. La música, eso es cada quien con una música, cada quien voceando lo que vende. Entonces, eso también tiene que ver con la salud mental de la persona. Porque, señores, yo quisiera, ustedes no lo van a hacer, pero ustedes se montan en una guagua de esas. Y yo quiero que tú sepas que ese es lo último. Candyman, tú no has cogido una voladora de esas, Candyman. Yo sí. Mira, ¿tú sabes qué? Dile a ella lo que una voladora. Ella no tiene una idea. Tú no has ido a los pantalones, que a mí se me ha roto. Sí, se te engancha. Mira, o sea. Eso es lo que yo digo. En la Duarte no hay paz con todas las mesas vendiendo. Porque cada una de las mesas tiene una guagua. Yo no quiero llegar a ingresos y fines de semana. Porque no se puede descansar de la bulla y el del sol de calle ahí. Entonces, ¿estamos de acuerdo con la medida? Pero por eso te estoy diciendo, regulación es una cosa y prohibición es otra. Punto y aparte. Te voy a poner el ejemplo más cercano que nosotros tenemos, porque nos encanta ir a Estados Unidos. ¿Tú no puedes poner una bocina en la playa cuando tú vas para Miami? Eso se llama, señores. No puedes y tú te chupas tu playita, calla, y tú no dices nada. Entonces, hay muchas personas, señores, que trabajan de seis de la mañana a nueve de la noche y tú quieres llegar a tu casa a dormir, papá. Entonces, no podemos confundir. Regulación es una cosa y prohibición es otra. Ahora, en este país, con lo educado que somos, con los colaboradores que somos, ¿se puede regular? Es que tampoco prohibir lo va a solucionar al borde. Mira qué pasa. Un segundito nada más. Ingrid, tú fuiste adolescente y ustedes son bien jovencitas. Cuando ustedes estaban calientes en la casa, ustedes no pedían permiso. Ustedes se quedaban, les invitaban a los amigos. Ey, hay una fiesta. Ingrid decía ya, ay, no, que estoy caliente con papi, estoy caliente con mami. No puedo hablar de eso. Tú sabes que no son sus mejores momentos para estar tomando decisiones. Ah, pues no. Tienen que resolver un problema primero y no abrirse varios frentes. No, 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 tú estás hablando, Candyman. No, mi amor. Porque no he caído con otros. La gente ya está escéptica. Mi amor, lo estás echando fuera. No, no, no. Lo siento. ¿Por qué? Lo siento. Yo estoy de acuerdo con la medida. Lo que te quiero decir es que él ahora mismo, todo lo que diga, para la gente va a ser negativo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo de las medidas lo único que pudiera decir es que lástima que no van a ser implementada porque, señores, este país está convirtiendo en invisible para las personas que no nos interesa el caos. las personas que queremos trabajar descansar ya no tenemos a donde ir porque yo me siento en el parque y viene alguien con un kitipo y me prende una música y yo no puedo hacer nada yo me tengo que ir al lado de ti tú tienes razón esto se llama contaminación acústica y en otros países no puedes necesariamente en espacios públicos no puedes llevar tu kitipo no lo puedo hacer pero en lugares vamos a ir privados puedes tenerlo hasta un volumen hasta ciertos decibeles es decir en un colmado no es que no pueden tener música pueden tenerla pero hasta un nivel de decibel que no llegue a ruido contaminación acústica que lamentablemente en nuestro país creen que tienen un estadio olímpico en cada esquina y por eso lamentablemente lo que tenemos es un caos pero tú prohibírselo en festividades a las personas ¿y qué hacemos? ¿seguimos con pañacibio? es que tienes que aprender a poner control es manejarte prohibición no es solución pero cuando tú te hablas yo para atrás no yo lo dije claro yo dije claro control es controlar decibeles bueno pero él está prohibiendo que tú no puedes tener música después de la diente no es lo mismo no ruido no ruido ruido que es diferente al borde con eso te lo estás diciendo al borde yo de nuevo no necesariamente porque haya fiesta hay permiso para el caos exacto o sea la fiesta puede ser con orden y otra cosa que quería decirle aquí siempre nosotros ponemos en tela de juicio las autoridades o sea esto se da porque la sociedad también está dispuesta a pagar por la corrupción vamos a dejar de pagar y de pedir chance y vamos a cumplir que el que cumple la ley no está haciendo nada malo y no hay como demostrar por supuesto y si tú tienes una música moderada tu vecino no va a llamar pero si tu música se convierte en ruido y tu vecino llama tiene que llegar la policía un abogado me podría dar a la clara lo que voy a decir el significado de ruido tiene que estar más claro que el agua estoy de acuerdo por nivel de decibeles por nivel de decibeles pero eso tiene que estar claro porque para mi ruido puede ser un poquito de música que esté sonando o puede ser la bulla del estadio olímpico estoy de acuerdo creo que la regla debe de ser clara se debe poner un poco más clara pero creo que es necesaria está tirando golpes a ciegas eso no está claro al borde a ciegas no a ciegas no ¿cómo son los titulares de aquí? tú estás inventando no está inventándolo no está inventando sí pero vamos también a apoyar un poquito al ministro es que no colaboramos en nada espérame, espérame Candyman espérame Candyman no soy yo yo comprendo tu personaje que es antagónico no hay que tener un poquito sí, sí, ¿sabe por qué? porque cada vez que hay una medida y me he dado cuenta que afecta a las masas o a la gleba como usted quiera decirlo usted sale en defensa mi gleba mi gleba y lamentablemente las masas y la gleba así lo voy a decir y subrayo ahí la gleba son los que siempre tienen el desorden el caos la delincuencia los robos los crímenes y todo porque eso tiene los barrios tiene la propicia por algún lado tiene las autoridades que comenzar a poner orden y cambiar este relajo de país que tenemos estoy de acuerdo de hecho de hecho amigo no debimos llegar a donde estamos y ahora todo va a ser radical todo va a ser extremo ahora yo lo que me pregunto es ¿están preparados las diferentes instituciones para que esta medida se cumpla con firmeza y con constancia y que ningún policía pueda ser comprado ahí ¿viste donde cayó? pero ahí caíste pero escúchame tiene primero que crear los organismos los mecanismos que la gente no, Candyman tú tienes que arrancar y más en nuestro país por eso te criticaron ¿sabes por qué te criticaron por eso? porque siempre hacen lo mismo al borde no, tú siempre estás cuestionando las decisiones que se toman al borde al borde saludos estoy de acuerdo con que tienes que escucharte más no sé oye mi amor al borde llama nueva vez que se estaba acordando al borde qué pena sí, bueno ¿qué tal? tu opinión mi amor bueno, yo quiero un opinión que estoy de acuerdo con Paloma porque si la gente va a comenzar a llamar por cualquier ruidito y para ellos mismo va a ser un lío hay que aclarar yo entiendo sí entiendo en eso sí entiendo que deben ser más específicos con este nuevo reglamento que entiendo es necesario al borde hola eso se llama vacío legal hola dentro de una ojalá me llame un abogado hola 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 ¿cómo están? todo bien la mirita yo la veo bien la pregunta es como dice Ingrid están preparados para entrar en vigencia y preparados para actuar ante ese evento dice la pregunta porque también tenemos tenemos que ser conscientes somos mis amigos de que nos den el chance ay sí pero también aparecen muchos policías que incurren en el abuso también mira por ejemplo ¿se acuerdan que se prendieron se viralizó este fin de semana? oye eso fue algo terrible con ese capeta en la mano personas tomando alcohol fue algo demasiado despedido entonces también debe de medida para ellos y para nosotros también por eso dije que tienes que estar demasiado claro para que mientras las cosas estén más claras te puedes realmente cumplir al borde que tú te puedes defender hola hola mi amor yo estoy muy de acuerdo con la decisión yo soy una persona que vivo en Los Minas que es un barrio popular y recuerdo cuando en la cuarentena con los famosos seteos a las 4 de la mañana llegaban a la esquina de mi casa a despertar a todo el mundo con un musicón pero ¿qué ocurre? cuando llegaba la policía la policía era amigo de uno de ellos y se me iban eso es lo que yo no quiero ver ahora pero es que eso es lamentable ahora que llegó ahora que llegó al destacamento una persona así decidida de poner el barrio en orden entonces la gente ahora se está quejando porque como quieren malo aquí aquí somos muy inconfortes queremos reglas pero no las aceptamos mira lo que llegamos es que teníamos que llegar porque nunca no nos ha gustado nunca que nos pongan reglas ni tampoco ha habido régimen de consecuencias jamás no queremos cumplirla pero vamos para otro lado mi amor y estamos tequenitos ahí porque todo el chico quiere hacer lo que le des una baja tu radio señoras sí disculpe porque siguen a ese policía que irrumpió en ese establecimiento muy feo eso porque en el video se escucha bien claro no yo sé fue feo y quizá arbitrario desde el punto de vista de la cámara de video también desde el punto de vista de la cámara pero el policía se escucha cuando dice que lo enviaron a cerrar el negocio o sea que hay una queja parece que está caminando y ya ellos se cansaron y fueron a cerrar el negocio punto por eso que digo siempre que tenemos que esperar que las autoridades hagan y que se desarrolle el asunto para uno entender por qué y para qué excelente punto gracias hay veces que tenemos que tener cuidado con ciertos videos no lo digo por este sino como en general pasa pasa que pasa que no tenemos la información completa entonces solamente vemos un pedazo de un video quien sabe cuantas veces había llamado a capítulo como llegas a ese nivel no estoy hablando de este estoy hablando para en general muy descriptivo al borde nos dejamos llevar de lo que vemos hola al borde cuantas veces habrá ido hola buenas tardes que tal tomar en consejo policía ay se está cortando tienes que llamarnos con señal mi amor hola tienes que buscar mejor señal o busque o pon en youtube live y chicas al borde hola el joven que está para llamar el radio escucha es cierto que tal vez lo haya mandado a cerrar el negocio como él dice pero no fue la manera insultos e improperios como se escucha en ese audio lo que se escucha se escucha muy feo lo que se escucha en la orden lo que se escucha se escucha muy feo claro ahora bien dime candy yo a ti nosotros hemos tenido situaciones donde no nos hemos entendido pero nunca te he agredido con palabras porque te conozco y tú a ese estímulo no respondes esa es otra pregunta que voy a hacer discúlpame está nuestra policía preparada para hacer cumplir la ley desde la decencia estaban ellos preparados para cumplir la ley si no le hablaban así buena pregunta también bueno adóname no a ti a ti me he medido en situaciones donde no nos hemos encontrado y he tratado de manejarte porque sé que ciertas palabras te ofenden hay personas que si no es de esa forma no lo entienden ese hombre a lo mejor estaba harto de decir buenas noches por favor si como están ciudadanos ya pero ya me van a seguir poniendo de relajo vamos a hacer esta mierda y yo Ingrid se le fue la guagua porque estaba desesperado ya porque no hacen caso tenemos una llamada hola cariño feliz inicio de semana para todos gracias sabes que lo que está pasando que aquí nosotros no hemos acostumbrado a que todo sea como chivo sin ley entonces de gobierno que quiere hacer las cosas bien y no lo dejamos siempre obstáculos aquí el ciudadano no queremos respetar la ley eso si es verdad si viajamos fuera del país ahí estamos serenitos eso si es verdad entiende está bien que hay muchos policías que se ceden en su trabajo pero el policía que coge lucha en la calle señores con la gente tiene razón y en verdad también uno primero yo voy a leer los comentarios en YouTube para toda mi opinión porque tenemos estamos live señores al borde RD en YouTube Yajaira Pérez dice que eso todo se resume hasta la palabra que es educación y es cierto hace falta ella dice que le preocupa que básicamente que la República Dominicana parece que por las buenas no se puede que no hay manera que a veces solamente un dictador es que debería ponerse para poder terminar de poner la cosa en orden Amarilis Ruiz dice buenas tardes chicas yo considero que la medida debería implementarse en todo el país en el Cibao específicamente la Vega tú llamas a la policía y cuando ellos mismos le dicen al escandaloso quién fue que los denunció oye o sea yo llamo para denunciar el colmado que me está volviendo loca y lo que hace la policía que le dice el colmadero mira fue la muchacha la rubia el segundo piso para hacerte la vida él tiene que instruir a sus policías y crear un mecanismo yo si estoy de acuerdo en que para que esto se logre primero hay que hacerlo ya como él lo está haciendo no podemos esperar pero hay que instruir a la policía no somos educados pero hay que empezar educando a la policía claro para el ciudadano todos todos hay que educarnos a todos pero también hay que darle las mejores condiciones laborales a los mismos policías porque tú me disculpas tienen que ganar bien como fuera de aquí ganan cuánto vamos a decir que gana 15 mil pesos que no da ni para la canasta básica y obviamente ya se lo aumentaron se lo aumentó ok pero vamos a decir que 20 tiene 4 muchachos señores no 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 la policía en otros países en otros países un bombero un policía gana un sueldo digno son carreras muy respetadas pero que yo siempre le he dicho aquí lo que es la salud la docencia es una pena es una pena nuestras instituciones que no resguardan nuestra vida la policía de abajo todos todos no 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 papá todos tienen que ganar bien en la calle y ganan tampoco que la gente tienen que limitarse porque son de ellos que nosotros prácticamente se doblan se doblan por 5 mil pesos porque 5 mil pesos puede determinar si su hijo va a tener leche mañana entonces es la verdad no podemos tampoco justificar todo porque vivimos en eso yo estoy diciendo que tienen que la gente justificando tengo una llamada ok una llamadita bárbara tenemos una llamadita dime mi amor y me gustaría que también se le hiciera a chu a quien a chu ya va ya le voy a mandar dile que él está en sintonía esta medida va también para los oficiales que tienen colpadones se paran en esquina con quipipo y todas esas cosas titúa titúa ay mi hijo ay dios mío segundo el tema del ruido algo de percepción por eso la ley eso sí hay que aclarar los normas en decibeles sí es cierto claro falta información lo que quizá me molesta a mí no está fuera del marco de la ley buenísimo buenísimo al borde hola estoy de acuerdo con usted es regulación hola estructural buenas tardes escucho cariño justamente el comentario que decían ahorita la policía de este país no está educada la mayoría incluso a veces puede ser que no sea ni bachiller y por eso como la mayoría de nosotros posiblemente no sea elevado fuera del país esos policías hacen una carrera igual que un médico sí señor lo que ganan por ello en este país se prestan a la ignorancia a reaccionar mal porque no están capacitados también se prestan al soborno totalmente porque eso es parte de su proceso señores ay gracias gracias por ese resumen gracias por lo que dijiste porque va con lo que decía y cuando yo dije lo que dije no es para decir justificando sus acciones no es reconociendo nuestra deficiencia para desde donde viene el problema uno de los problemas de la raíz que se tiene que arreglar que ya hicieron un aumento es cierto pero falta muchísimo más aquí los problemas de la policía son de la cabeza y ya no te es la policía de calle gracias no te es la policía de calle yo no creo que el problema de la educación de ellos sea tanto educación o sea tanto sueldo porque tenemos ejemplos de políticos que ganan 600 ay es verdad ay te unido está en la sangre hermanita gracias mi amor te amo te amo te voy a hacer un gusto perdón espera te quiero ir te está en la sangre entonces estoy preocupada en los tuétanos ay se fue pero se fue y tiró una bomba muy cierta Ingrid mira discúlpame yo sé que terminaba yo vi en esta semana que sancionaron a un coronel de la policía porque entró a un lugar hizo que vivo te viralizó lo sancionaron y lo pusieron de su pensión yo espero que de la misma forma ese jefe de policía que ha sancionado a este policía porque él entiende que rompió las normas que no estuvo bien también de la igual manera salga al frente del policía que Honguito le escupió la cara y le escupió en su uniforme que también defienda a su policía de esa forma y le caiga atrás Honguito porque le escupió el uniforme de un policía no hay más nada que agregar vamos a la pausa que en breve tenemos que visitar papi punto muy bien venimos en breve señores con la comparona chau más Gracias por ver el video.